Radio Pirahí, qué lindo es ver las antiguas consulitas, ¿no? Sí, trabajé en la Centenario, en la Pirahí, en el Centenario, en la Frente, en Santa Cruz, y así que 30 años en realidad, porque González, ¿sí? Me enamoraron acá. Me enamoré, ya murió mi mujer sin vergüenza, así González. Pero no dijo que está en la casa, ¿no? Sí, sí. Así que, ¿cuántos años, Jorge, en las radios? En las radios, 55 años. 55 años, ¡guay! 55 años. Sí, bodas de plata ya, más. Ya, ya, ya. Viendo a las bodas de oro, ¿no? Ya, no creo ya eso. Así, ¿cuál es la programación aquí en Radio Beni? Ah, no, la programación es popular. Tiene un formato popular desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Formato absolutamente popular. ¿Y tiene un equipo de prensa propio? Sí, sí, sí. Tenemos gente que trabaja en prensa, gente que trabaja en el despacho, en el interior. Es decir, hay gente bastante que nos apoya. Trabajamos mucho con la gente del interior. Y la provincia, ¿no? Así que, llevan la voz del pueblo ustedes, verdaderamente, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, y música bonita también. Sí, sí. La música oriental también se escucha, la música nacional. No, no, tenemos un programa especial, por el domingo, se llama Fiesta Caica en domingo. Ah. Caica del indígena veniano. Bueno, ahí los sociales venianos van a cantar, van a tocar ahí los sociales venianos. ¿Cuál es mi anécdota de este programa? Sí. Acontece que cuando yo llegué hace 30 años había un colega y le digo, colega querido, hagamos un programa folclórico, le estás hablando su idioma, directo, hablando sus costumbres. No, no, esas son cambadas, esas son cambadas, no, fíjate, son cambadas. Yo lo hice, y tuve este, entonces, desde hace 30 años. Gracias. Ese es tu programa. ¿No? Ahí está la característica. Oye, Martín, ¿qué pasó? Esta es. Nos echamos una manita de póker. Este es un balazo. Es la música mexicana. Ajá. Es la música mexicana, a esta hora. Así que te operás y vos mismos haces la locución. Nosotros hacemos así. Normalmente ahora la radio es así. Claro, cada uno se opera ya. Es ya muy antiguo. Ahora fácil, ya no tenés que buscar los discos como antes. Ah, no, pues teníamos que poner y agarrar, tenés práctica. Así que sos operador y locutor. Y locutor, barredor. Barredor, director. Bueno. ¿Y vos también? ¿Sos propietario también? También, conmigo somos los dos. Ah, mirá, qué lindo. Y tengo un hermano en Puerto Suárez que tiene lo mismo. Lo mismo en vivo. ¿Tiene su radio en Puerto Suárez? En Puerto Suárez. Se llama Rayo Tamengo. Y tiene lo mismo. Claro, porque está próxima a Oktamán Tamengo. Uwe. Es igual. Y tiene la misma voz. Parecemos gemelos. Sí. A veces los hermanos se parecen tanto, ¿no? Que hasta en el tono de la voz, en el matiz. Aquí en la radio, entonces, la voz del Beni. Radio El Beni. No, se llama Radio Beni, la voz del pueblo. Radio Beni, la voz del pueblo. Escuchando música y junto a su director hemos tenido el gusto de conocernos y de compartir bonitos momentos. Entonces, hay mucha historia, una vida dedicada a los micrófonos, dedicada a la comunicación y de forma directa. Como dije al principio, es una voz donde muchos trabajadores también vienen acá en busca de trabajo. Sí, la mayor parte de los radialistas acá se formaron acá, una especie de escuelas radiocónicas. Así que todos hemos pasado por acá. Todos pasaron. Todos pasaron por acá. Así que, y el orgullo. Pues, felicitaciones. Igualmente. Un abrazo grande a ustedes. Bueno, y ya pues Santa Cruz lo verá y lo recordará entonces. Listo, muy, muy amable, muy gentil. Vamos a continuar con nuestro trabajo. ¡El juego! ¡El juego!